Hola como son los de los genios de la vida, acá Mr. Nacho, hoy en un nuevo video para el canal, esta vez de Don Starve, el capítulo 3 Uff, me pegué con la mesa Vamos a seguir con la aventura Tengo más o menos planeado lo que vamos a hacer en este video Como ven ahí avance un par de días más en la aventura, me hicieron cagado un par de veces, no me mataron Por eso sigue el juego Preparé más o menos el video de hoy y les voy a mostrar lo que tengo nuevo, digamos Y como lo hice, para que ustedes sepan como se maneja la bocha Y nada, eso Yo lo que agarré y hice fuera de cámara fue farmear un toque Fue preparar como una zona de farmeo fácil al costado de mi base Tal y cual la dejamos en el capítulo anterior Nada más que, uff, de noche, que cagada Ya tenemos la barbita Y más o menos les voy a mostrar que tenemos acá Tenemos, vamos a empezar por este lado 40 ramitas, que es un montón 14 de madera 3 de piedritas 23 flores Otros 4 palitos Pico, lanza, pala Pedernal, hacha, el sombrero de lluvia Murcelados Porque me tocó matar un par de murcelados Como ven ahí tengo la vida gastada Estoy medio hecho mierda Y nada, ya les voy a mostrar cuando se ve de día Que acá más o menos, un poquito más a la izquierda Me voy a acercar por acá Hay ramitas de los pastitos esos que se agarran Y las ramitas Yo planteé un par ahí Para poder tener la zona de farmeo este que viven y que estaba diciendo La zona de farmeo esta Lo que permite es que yo agarre Y si necesito de esos pastitos Vayan creciendo Y directamente la tenga al lado Y no me tenga que ir hasta el loma en el culo Para buscar el pastito Los palitos Todo eso, ¿no? Entonces ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Lo vamos a ver más o menos acá Trampas para conejos y todo eso Lo vamos a hacer Después, ¿qué otras cosas más? Tenemos mochiles que ya tenemos Rollo de paja que es para dormir Eso te sirve para dormir toda una noche No creo que los hagamos Casi nunca Porque te piden bastante cositas Más granjas básicas quiero hacer hoy Que no lo tengo farmeo Pero lo puedo ir a buscar fácilmente Después Estos para crear Estos cosas para craftear Tenemos Básicamente nada Medidor térmico Esto sí se puede hacer El lluviómetro también Creo que es solamente eso Ah, pero podemos acercarnos acá A ver Me voy a acercar acá Y ponemos ¿Dónde era? Acá Vean acá aparecen más cosas Medidor térmico Lluviómetro Vara divina Esto no sé cómo se hace O sea, no sé dónde conseguir los materiales Pólvora Esto también estaría bueno hacerlo Pero Lo que yo quería hacer A un Gora Era una heladera Porque No sé en qué estación estamos Si estamos en primera heladera Después viene el verano Y nos quedamos sin Sin nada Bolo Sin Porque en el verano Necesitamos hielo Para sobrevivir O sea, es Fundamental Fundamental Muy, muy, muy Fundamental Después en armas Tenemos bate Esto es Estrella del alba ¿Qué es? ¿Qué es? Cuerno de cabra eléctrica Bueno Bueno Como si supera ¿Dónde mierda? Consigo una cabra eléctrica Culeo Armadura de madera Todas estas cosas Yo creo que no Esto ya es más Boomerang Minas de abeja Uh, eso Está zarpado Trampa de colmillos Todas estas son Trapas Higiladas No Eh, cosas de estas Que son No sé qué son Ah, tipo para acá Carteles Muros Los muros No sé Capaz que vea Si es conveniente Hacer muros Y todas esas cosas Pero no sé No sé la verdad Casa de cerdos Las casas de cerdos Me dijeron que era buena Tenerla No me dijeron Sino que lo vi en un video Pero Si era bueno Tenerlo Cerca de la base nuestra Así que ya voy a ver Si construyo una Eh La verdad No sé qué hacen los cerdos Creo que nos defienden Pero Pero estaría piola Tener uno de ellos Así nos ayuda Si es que nos ayuda Yo no tengo ni idea La verdad Y bueno Básicamente Eso Yo lo que Principalmente Quiero armar Va a ser Esta otra mesa De crafteo Que dije Tipo El lluvia No puede ser Eh Parada Debe que no te vayas Todavía no sé Se diría Ya me estoy Impacientando Viejo El medior térmico Todo esto también Lo vamos a hacer Y Creo que nada más No hay muchas cosas Para construir por ahora Pero más o menos Tengo algo preparado Para el Para el video Y todas estas cosas No sé Para qué sirven Pero son cosas Como más mágicas No sé No sé qué onda Igual que los hombres Los hombres Tienen un montón De otras funciones Pero por ahora No creo que necesitemos Ninguno Como estamos en primavera Y no nos hace falta Va Tranqui Ayer hice un video Vayan a verlo Peters Porque Tapiola Es la reacción Al YouTube Rewind De 2018 Que algo Algo que me olvidé De decir en el video Que fue que No ¿Cómo se llama? No di como Una opinión general De lo que De como me pareció Ahí está De día Bien ahí Les muestro ¿Ven? Coloque todo esto Esto cuando crezcan Me va a salir así Para Para poder agarrarlos Para que voy a agarrar La caquita Que me va a servir Me va a servir Para Para poder Recoger Todas esas giladas Y no tener que andar Buscándolas Por todos lados ¿No? Voy a comer también un poco Así se me sube la vida Los topos Son importantes Agarrarlos No sé Que se construía Que se hacía Con los topos Pero ya Ya los vamos a agarrar Vamos a agarrar Las piedritas Lo que decía Que Lo del YouTube Rewind Me pareció O sea Estuvo bueno En algunas partes En algunas partes Si me gustaron Pero Mostraron mucho Fortnite Mucha Mucha esa mierda Y no me pintaba Ni bosta ¿Viste? O sea que Todo el año Se lleva a hacer un Fortnite Me parece cualquier gilada Y se larga el jove Bueno no pasa nada Tengo paraguas Por lo menos No tengo paraguas Tengo paraguas ¿Tengo para hacer uno? No tampoco ¿Qué necesito? Paja Uy ese bicho Está enorme Decí que no está la madre Porque si no Nos hace bosta hermano Está enorme el bicho este Cuidado Y eso No me gustó mucho No me gustó para Para nada La verdad O sea era Era muy generalizado Al fornite El kpop Todos los chinos Había muchísimos más Youtubers ingleses Que españoles Me está jodiendo el árbol este Lo voy a talar No puedo agarrar nada De lo que esté atrás Porque está el bendito Árbol de mierda Ahí está Y eso Estaba muy Mostraron mucho Mucho kpop Mucho Fortnite Y lo demás Lo dejaron en banda O sea memes No había casi ninguno ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que no haya memes Ni nada de eso Pero estuvo bueno O sea siempre Está bueno Porque es como una producción Así recontra Granada Y repiadora Que hay ahí Podredumbre Podredumbre ¿Qué mierda es eso? La pala por favor La vamos a equipar Vamos a sacar esto Ahí está No sé qué es la podredumbre Un pepita Que también lo voy a agarrar Vamos a hacer un poquito Falmeo Pero ahí contándole Lo que me pareció Lo que me pareció Y nada más Esto se puede hacer A ver Cables reventados Esto está bueno Tumba A ver Espero que no me salga ¿Qué es eso? Mirtilión falso What the fuck Robot tumbado Esto son cosas nuevas Esto Permítanme Lo voy a plantar Esto Así se hace Lo de plantar Lo que hice ahí Fue esto Todo el tiempo Plantar esas mierditas Todo el tiempo Todo el rato Estuve haciendo eso Voy a comer Ya que estamos acá de paso ¿Tengo comida? Tengo mi bosta de comida Voy a hacerme comida Porque si no Le pedo que tengo Dos zanahuales de mierda ¿Viste? Siempre tengo que Prender esto Y me voy a tener que ir A farmear Así de bueno Comida Pero de una No me di cuenta Que no tenía comida No puedo agarrar Las zanahuales Ahí estamos Las comemos ¿Ve? Ahí sube un poquito La vida Ahí estamos Vamos a ir cocinando esto Y nada de eso Básicamente Lo del farme Me la rebajo Igual que lo del teléfono Una cagadita Todo eso Ahí lo van a ver En mi reacción Si se pasan a ver el video Y se van a dar cuenta De que lo que digo Es cierto viejo ¿O no? ¿Es cierto lo que digo? Sí Bien ahí No te escuché Pero bien Estos son los champiñones No sé que dónde era El paraguas Mi clase del paraguas ¿Dónde hay yerbitas? Vete a mi casita Pero no hay yerbitas Me voy a tener que ir hasta acá Por acá Para agarrar bastante No importa Vamos a dar una vueltita Entonces casi Si la polonga Es el paraguas Porque si no me Ah pero tengo un sombrero Qué pajero ¿Dónde está el sombrero? Acá Igual me sigue Entrando mucha agua Espero que tarde poco Tarde mucho En llenarme de agua Y nada Sí Ahí sí Me está llenando todo Que culeo Bueno ya fue Apenas puedo la hago Después otra cosa De la que Me gustaría hablar Es de más o menos Lo que voy a subir Que ayer subí La reacción esa Y no tenía ni pensado Uy no Lo saqué con la voz Bueno no pasa nada Me voy a desequipar esto Igual me quiero Para Esto Me voy a desequipar El pico Para no poner eso encima Para poder sacar Tranquilamente las verbes Que tenía Pensado Subir otra cosa Yo quería Subir un juego nuevo Pero bueno Surgió lo del YouTube Rewind Que lo vi ahí Y nada Lo subí a la reacción Estoy viendo Un par de juegos Para subir No me gustaron Mirko Mi editor Me dijo Che subite esto Y no me gustó No me gustó Así que No le hice caso Pero nada Básicamente lo que quiero hacer Es Subir más videojuegos Si acaso Alguna que otra reacción Puede ser que los jueves Suba solamente reacciones O sea Un video de alguna reacción Los videojuegos quedan Para otro día Y así Y así vaya haciendo Porque a la gente Le gustó El video de la reacción Así que bueno Mejor para mi Y mejor para la gente Que lo ve O sea Si le gusta Por él Y por mí Obviamente Hay una banda de zanahorias Acá viejo Vamos a agarrar todo Porque encima Me estoy cagando de hambre No sé En qué estación estamos Yo creo que estaremos Primavera Espero que no Peter Espero que no ¿Cuánto llevo de grabación? Uy ya llevamos 14 minutos Una banda Ni cuéntame Me estoy lloviendo una banda Ah Me estoy lloviendo Escuchame Me estoy mojando una banda Vamos a hacer también A ver Esto para qué sirve Che No susurramos Es mentira Esto Comer Comer Y comer Ahí está Agarramos la sombrilla La equipamos Y seguimos agarrando Se me está mojando Una banda El personaje Pero una banda Y agarramos Las florecillas Las zanahorias ¿Qué es esto? Bueno Acá Volvemos con el video Pero ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pinche es esto viejo? No sé Si me van a Me van a cagar a tiro Seguro viejo ¿Qué pinche es eso? Mirá Mirá aquellos monstruos Ah Un murciélago Un monstruo que mata Ahí está Murió Perfecto No ¿Qué onda con esto? Ah Mueren de dos golpes Bastante fácil ¿Qué onda estos viejines? ¿Me sacan mucha vida? No Mueren de una Mueren de un ataque Fácil esto ¿no? Uy la flor Uy la flor Uy la flor Ah pero aparecen de vuelta ¿Qué pinche es este bicho? ¿Qué pinche es este bicho bolón? Oh Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué fue solo? Bulbo carnoso Ah Comer No volá No lo voy a comer Esto lo voy a tirar a la mierda Que no me sirve para bosta Soltar Lo podría plantar Pero bueno Me da paja No Allá se me hace de noche Man La puta que me parió No quería gastar la paja Para eso Uy ya tenía una Bueno no importa Más semillas Que nos van a servir ahora Bueno ¿No voy a tener que tirar a las semillas? ¿O qué anda conmigo? Tengo algo que no me sirva Esto Me voy a comer un hongo Boludo Uh ¿Para qué me lo comí? ¿Qué es esto? Ahora puedo empezar Mi propia granja de carne ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Esto lo voy a tirar Porque yo no creo que me sirva Con muchas cosas Oh Ya me estoy cagando de frío Uh Para que me voy a guardar La media moría encima Ahora ¡Qué verga! Este ¿Cuánto me queda de Uh Bueno Voy a agarrar esto Y me voy a la verga O sea Calculo que lo tendré que Que cocinar ¿No? Quiero Quiero hacerme Las últimas cositas Las trampas Que Las trampas hay que ponerle Acerca de los conejos Porque los conejos No sé qué te dan ¿Viste? Uy 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 Ya me estoy cagando de frío Eh Como estilo ilíquido No Ah sí Ahí está Perfecto Ahí estamos Un poquito más Listo Perfecto Acá que se puede construir Se puede construir Alguno Me dicen Ah bueno Estas cosas No me sirven Por ahora Creo Nea Trampitas de estas Vamos a hacer varias Vamos a hacer bastantes Bueno Una puedo hacer Qué chiquito Qué chiquito De hacer ¿Y cómo la La pongo Supongo que la pongo En el suelo así Como así ¿Ves? Mirá ¿Ves esos ojitos? Eso porque Uh El estado mental Lo tengo feaso Man Eh El sombrerito Me quiero hacer El del ¿Cómo lo hago? El del flores Boludo Necesito hacer El sombrero De las flores Qué culero Me está bajando Una banda El estado mental ¿Cómo lo hacía? Acá Uy Listo No me lo voy a poder poner Qué bien Lo vamos a soltar por ahí Ahí está Y agarramos este No así Porque si no Ahí está Me lo tengo puesto Ahí me voy a empezar A bajar menos Cada culo Debe ser que Porque pasa mucho tiempo Con la boste esa O porque comí algo feaso Ahora me voy a poner A comer algo más rico Nea No hace nada Aguantar Ya vamos a colocar La trampita Que se supone Que lo tengo que Que poner Cerca de la Donde hay conejo No sé si lo dije Lo que fui No sé Julio No No te vayas ¿Está listo? No No lo voy a poner Porque es algo que me hace mal Vale Lo voy a poner acá Acá hay más paja Viene ahí Este Después que otra cosa hay La semillita esta Que por ahora No Y no sé Qué más necesitaba Para Para el tema de Esto Se puede comer bien No parece que esté muy bueno No No creo que lo como Y qué se puede hacer con esto Che A ver Soltar solamente Había algo Como te decía No No lo voy a agarrar Entonces ¿Qué es lo que era Lo que me servía para Este bulbo? ¿Puede ser? Bulbo La parte de arriba A ver si puedo Atrapar un topo Con la gila Esa Que no creo Pero bueno La voy a poner acá La trampita Yo vi un topo Por acá de arriba Recién Si no me tengo que ir más lejos Voy a terminar De cocinar todo Así puedo hacer Un viajecito Un viaje de Sovich Terminamos Con poner la trampa Y lo otro Que quería hacer Era ¿Qué más era? Che Me reolvide El medidor térmico Podríamos hacer Es más Lo vamos a hacer ahora A ver Esto Así Medidor térmico Se supone que Me va a decir La No tengo pepita De verdad Me tiene que alcanzar Viejo Me ha faltado Una Vamos a buscarla Vamos a buscarla ¿A dónde? Acá Para abajo Y de paso Pongo la trampita ¿La tengo encima? No me acuerdo Si la tengo No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Está acá Mirko Y mi novia Me están escuchando Que le hago Que viaje De esta Talla duro Negro este Talla duro No sé Para qué Para qué mierda Me tengo que hacer Más cofre También Porque no me puedo Llevar Todo encima Encima Después voy a tener Que utilizar Las La mochila Para poner Más semillas Perdón Yo voy a agarrar Esto Voy a tener Que usar El lugar De la mochila Para poner La armadura Yo sé Que existen Mods Y todo eso Para poder Poner las dos Cosas Pero Yo no quiero Usar mods Y no creo Que se puede En Android Así que Chupo un huevo Ya puedo Voy a agarrar Las pedapitas Ahí está Vamos a hacer Medidor térmico Vamos a poner Las trampas Y ahí va a dejar Vamos a dejar El videito ¿Qué es esto? Ah, es un cenador Bien Ya sé Para dónde A dónde va a crecer Bueno Acá Medidor térmico A hongora Esto Colocar Y lo colocamos Ah, es enorme Ahí lo vamos a poner Y yo como sé Que esto Todavía andando Exemirme Soy un gran científico Pones nada más Y las trampas La tengo Puedo hacerme otra más Así que la voy a hacer Acá está Listo Y la vamos a llevar A algún lado Beach Que el mejor lugar Para ponerla Son en las praderas Estas Así Como esta Que es Donde hay conejitos Y necesitamos conejos Así que Vamos a buscarlo Hecho Vamos También puedo usar Este lombriz Como teletransporte Me saco un poco De cordura Pero no quiero sacar Mi cordura ahora Porque tengo poca Mira, ahí están Los bífalos Este está en celo Mira, mira Si vos te acercas Te pone Un pene en la boca No Mira, ahí viene Ahí hay un topo Si vos con la pala Usas ahí Si usas la pala Para sacar el topo Se puede Y lo podés sacar Y cos Y después lo tenés Para vos Acá creo que se puede No sé si agarra conejos Si no después Las movemos Y a la verga No, acá no hay Cogen a conejos Ni a pala Bueno, lo voy a poner En el lugar del topo Acá porque lo puedo atrapar No tengo idea Si lo puedo atrapar Porque la forma Que hay que atraparlo Es de otra Pero como yo no tengo Mucho tiempo Para seguir grabando Vamos por ahí Si entra, entra Si no Bueno Me he hecho como Bueno ¿A dónde estaba eso? ¿Dónde estaba, bludo? Bueno, ya fue Lo voy a dejar Por acá A ver No Esto no Ahora sí Coloca la trampa Venga, mi barrito Por acá Epa Y la otra Acá No sé No sé si va a funcionar No sé si van a entrar Los pájaros ahí Mejor que te explique una cosa ¿Qué? Para que entren los pájaros Tenés que poner En la semilla Las trampas Y fíjate Creo que es zanahoria Para los conejos ¿Sería? Sí, bro Charla Colocar cebo No mames Mirko ¿Cómo hiciste eso? Magia de la buena ¿Y flores También se puede Con un cebo? ¿Capaz que atrapa Una mariposa? No Pinche A ver Colocar cebo Sí, la zanahoria Para, para, para No te muevas Peter, vení acá abajo Porque encima de la pantalla Como que todavía no está bien La interfaz de esta mierda No funca mucho Colocar cebo Pone una, ¿no? Sí, ahí está Vamos a ver La vida Mira Para que me suba la vida Como una banda, viejo Una banda No me tiene que hacer Ni bosta Vamos a volver al base Y vamos a dejar En el capitulillo Ya le mostré ¿Ves la planta? ¿Qué hace? No, no le taques Ahí está Bueno Bueno, bueno le mostré Hicimos el medidor térmico Lo grafteamos También les mostré Cómo hacer la giladita Esta de las plantas Que tenemos acá Por si crecen Para tener ahí Una base más o menos Cercana Para ir sacando Materiales Y todo eso Encontramos esa planta Carnívora extraña Que es como Que es para el que caza Debe cazar bichos No sé Debe cazar algún No, no se puede Ni colocar cebo Ni nada de eso Pero sí ve que se come Un pájaro Y calculo que nos va a dar Esa carne Digamos Después ¿Qué otra cosa? Pusimos las trampitas Y ya para el próximo video Ya se me ocurrió Algo que mandarle ahí Porque es Terraro bich Terraro bichos Y todavía no lo conozco mucho Así que bueno Por acá los vamos a dejar El video Espero que les haya gustado Espero que estén siguiendo La serie No sean culeados Si no vieron el anterior No vean este La concha de su madre O bueno sí Hagan lo que se le cante en el culo Ya fue Suscríbanse Denle un like Sote Así Bien hermoso Y nada Nos vemos en el siguiente video Chao Peter 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 Chao Peter